¿Cómo ya no se ama? Hola, Andrés. ¿Estás llorando? Sí. No he podido dejar de pensar en esa mujer una y otra vez. Yo sé que era una mujer mala, una mujer peligrosa, una asesina, pero era un ser humano. Y yo sé que Lola necesitaba su confesión. Pero te juro que cuando yo vi que te estaba amenazando a ti, bueno, que los estaba amenazando a los dos, yo sin pensar disparé. Cuando la vi en el suelo, consciente, yo sabía que lo iba a hacer. Sabía que te iba a disparar y yo no quería que nada te amenazara a ti. Te juro que yo no lo quería hacer. Fue ahí, Andrés, cuando... Fue ahí cuando yo... Fue ahí cuando yo me di cuenta que... que yo sería capaz de hacer cualquier cosa por ti. Fue ahí donde entendí que... Fue ahí donde entendí que me estoy enamorando de ti. No, no, Diana, estás equivocada. Tú no eres una mujer que se enamora de eso, me dijiste. Que todo contigo era sin compromiso. No, mentí. Mentí. Yo... Yo pensé que podía controlar este temblor y... Y esta emoción de adolescente cada vez que te veo. Lo que siento por ti, pero... Tú puedes creer que una mujer exitosa, una mujer independiente, como yo, segura de sí misma, está enamorada de ti. Tú lo puedes creer, estoy completamente enamorada de ti. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres un trago? Me está matando. ¿Qué quieres de mí? Estaba a punto de dormirme cuando me llamaste. ¿Qué es eso tan urgente que tienes que decirme, Ángel? No me asustes. ¿Me puedo sentar? Sí, 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 por favor. Dolores. Es la primera vez que yo voy a decir algo... Algo tan canalla. Pero quiero que me entiendas. Tú sabes que... Tú me importas mucho y me preocupo mucho por ti. Me gustas. Me encantas. Y lo que más quiero es estar cerca de ti. Ángel. Creo que no es ni el momento, ni la hora indicada para estarme diciendo esas cosas. Sí, si no tienes nada mejor que decirme, yo preferiría que... Pues que te fueras. Él te engaña. Sí. Andrés Suárez te engaña, Lola. Y en este momento está en el departamento de esa tarde, Diana Mirabal. No, no, no mientas. Ángel, deja de calumniarlo, ¿sí? Andrés no me haría esto. Andrés no me engañaría con esa mujer ni con nadie. ¿Segura? Diana. Diana, yo no te amo. Esto no está bien. Andrés, por favor, no me rechaces. Por favor, yo he estado pensando en esto desde la primera vez que te conocí. Por favor, hazme el amor. Solo te pido que me sigas. Pero yo no te amo. No te amo. No te amo.